Ya soy el más poderoso de México y ahora voy a ser el más poderoso del mundo. Vamos a trabajar todos en conjunto, como un solo mando. Vamos muy bien, Joaquín. Las ganancias han aumentado tanto que el dinero ya no tenemos que contarlo, sino pesarlo. Salud por ti y por tu imperio. El Chapo tiene brazos largos. We must stop El Chapo before we lose control. La DEA. Ellos son los que ponen las reglas del juego. Que lo mejor para todos es que lleves la fiesta en paz. Los gringos quieren mi cabeza, pero no vamos a permitir que esa situación detenga nuestro crecimiento. Esto va a ser algo grande para la organización, Joaquín. Solo necesito tu confirmación. Adelante. Cierra el trato. Yo no soy su gato para andar obedeciendo órdenes. Si no quieres que te arrestemos y te extraditemos, vas a tener que colaborar. Las cosas han cambiado, Joaquín. El ejército va por ti. ¡Los cayó! El Chapo Guzmán pisa territorio estadounidense. Ahora comienza la nueva historia de El Chapo Guzmán. El Chapo, tercera temporada. Muy pronto por Univisión.